El parque central de la hachadura lució abarrotado. El show de Parodeando puso el sabor en la noche artística, donde chicos y grandes disfrutaron de las locuras y travesuras de estos dos cómicos salvadoreños. Joan, quien viajó desde Los Ángeles para disfrutar de estas fiestas, asegura habersela pasado de lo mejor. La actividad fue un éxito y la ADESCO se mostró agradecida por el apoyo brindado por los habitantes del canton de la hachadura. Sí, pues por acá estamos nosotros este día realizando esta bonita actividad, ¿verdad? Lo que es una noche artística que tanto le gusta a la gente. Entonces, pues tomamos la decisión de traer dos artistas que canten rancheras. Y pues no podía faltar un cómico, ¿verdad? Como lo es Parodeando El Salvador, que en este momento se está dando un excelente show. Pues la verdad que a la gente le está gustando mucho y eso es lo que nos alegra. Esa es la satisfacción, saber que a la gente pues le gusta mucho lo que se está haciendo. Las fiestas patronales finalizaron con la tradicional quema de pólvora. Estos festejos se celebraron en honor a San Antonio Abad, con imágenes de Alexis García, Jonathan Orellana, Informativo 16.